¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Se les escribi yo. Eso, gato, gato. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Después de una gran borrachera en la cita de aquella mitad de la noche de su cara, acá hay un gran anarquista de andares elegantes, y el claro, moviendo su cabecita de lado a lado. Y al detener tu paso para mirarlo, aquel gato se te devuelve la mirada. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! Que te vuelves al hoy en la pisada de mi zapato. Eres un horario interrogante en la noche, saliendo de los cielos del coche. Eres bohemia, eres luna, eres muchas cosas, y muchas cosas hermosas. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? Que iras ocultas esconde tu mirada. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? Que iras ocultas esconde tu mirada. Con tu gola cita grande. ¿De qué gato en celo serás amante? Cerca del río, a la orilla del huelva, subes y bajas y te das mil vueltas. Una situación de embarazosa, gatitos callejeros de la cuna a la secundura. Cerca del río, a la orilla del huelva, subes y bajas y te das mil vueltas. Cerca del río, a la orilla del huelva, subes y bajas y te das mil vueltas. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Reviéntame tus miedos, maúllame tus penas, y la sanatina del profeta que sirva! Tendrás temor de los hombres, pero siempre tendrás curioso, aunque ello te lleve a la perdición. ¡Dio, maldición de gato negro! Una sombra más de la noche oscura. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Gato que por los tejados saltas a santos, y te encuentras con uno de tus heras congéneres! Ambos y solos os retáis a muerte, como los románticos, como los gitanos. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¡Oh, gato! ¿Dónde comerás hoy? ¿Dónde dormirás hoy? ¿Qué comerás mañana? ¿Aquellas conquistas esconde tu mirada? ¡Oh, gato! 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 ¡Oh, gato!